Según uno de los indignados padres de familia, hace más de un año su pequeño hijo fue arrollado por una motocicleta que le ocasionó politraumatismos y severas lesiones en su tronco, cara y extremidades. Pese a que se salvó milagrosamente tras varias cirugías, el responsable del accidente ocurrido en la carrera 27 con calle 17 ha hecho caso omiso de los recurrentes llamados de la justicia. El accidente del niño, pues yo lo recogí, antes de que lo recogiera la ambulancia, lo recogí prácticamente, él estaba más muerto que yo, lo único que puedo decir es que es un milagro del Señor Jesucristo, primeramente, que le haya estado y que lo tenga acá en los brazos porque el accidente por poco también le afecta la columna, quedó muy cerca la columna según el cirujano, un buen cirujano, primeramente Dios, le hizo una buena cirugía del abdomen, lo que fue acomodar en los intestinos. Como este, son decenas de menores que han resultado muertos, heridos o liciados por la imprudencia de los conductores y lo que es peor, de su irresponsabilidad aludir del lugar de los hechos y evadir la acción de las autoridades. Estamos en el proceso y el hombre no ha llegado, quisimos llegar a una conciliación y no llegó a ninguna conciliación. En el momento que estamos en esto está la tercera vez ya, ya para llevarlo a la fiscalía para que lo traigan a él a juicio acá al palacio porque no quiere responder por ningún lado. Se ha desaparecido, hasta el momento ha omitido la responsabilidad y yo creo que al omitir la responsabilidad quiere decir que es culpable, está aceptando lo que él hizo. Los padres de familia exigen que se haga justicia en el caso de sus hijos y los conductores involucrados asuman su responsabilidad.